Jamonés, consentirme en mi día a día Jamonés, revivir buenos momentos Jamonés, celebrar juntos cada logro El Jamonés Alimex Creo que trabajando fuerte como todos mis compañeros Haciendo lo mejor posible, aportando el grano de arena Que se busca para el bien de todos en diciembre Bueno, el profe me conoce muy bien desde las categorías menores también Creo que me pide solamente que haga mi fútbol, que él sabe cuál es Ese Mauricio Parra que él conoce, que lo saque acá en el equipo Para primero aportar el equipo y segundo en lo personal No, bueno, creo que ese ya viene con el jugador Creo que el profe en lo físico trabaja para que todos estemos mucho más sueltos A la hora de empezar el campeonato Pero bueno, creo que son características de cada jugador La rapidez, la agilidad, la destreza Creo que eso viene con cada jugador Y creo que eso lo tiene más el jugador pequeño que el jugador que es más pegado No, bueno, tuve la oportunidad de ver a ese equipo contra Monaga Cuando tuvieron la oportunidad de jugar Creo que es un rival bastante complicado Se beneficia también de la altura que hay allá en Ecuador Pero creo que nos hemos venido preparando de la mejor manera Como te digo, haciendo lo mejor posible Entregándonos a 100% a diario Acá en esta etapa que dura y pretemporada Y creo que vamos a llegar de la mejor manera El fútbol que vamos a demostrar Creo que es lo que ha venido mostrando esta institución Desde que salió Que es una buena identidad De buen manejo de pelota Y creo que eso no lo va a perder en el transcurso del tiempo No, bueno, creo que hay que salir a plantear un fútbol bastante ordenado Con mucha tenencia de pelota Que creo que si vamos a tener el balón No van a tener oportunidad de cómo llegarnos ellos a nuestra portería Pero también pasa lo que podemos hacer De no pensar tanto en el rival Sino en lo que hemos venido trabajando Y creo que hay un excelente plantel Para no solamente pasar de fase Sino estar peleando el campeonato de esta copa El equipo de verdad que ha estado trabajando de la mejor manera Los refuerzos, mira, contentos Porque eran los jugadores que queríamos Fueron los jugadores que pedimos Y gracias a Dios la directiva hizo un esfuerzo para traerlos Y aquí están con nosotros Entonces, mira, estamos esperando ya el día 30 Ya estamos de verdad con una ansiedad Una buena ansiedad, no es una ansiedad mala No es una ansiedad que tenemos para afrontar la copa Porque sabemos que el estado Lara la está esperando Y queremos tener una buena actuación Para que ese estado se siga sintiendo orgulloso del Deportivo Lara Sí, indudablemente que sí Porque vamos enfrentando a un equipo Que para la fecha va a tener cuatro partidos el torneo local Y nosotros no vamos a tener ninguno Por eso hoy queríamos un partido Lamentablemente nos llovió Pero ya está planificado para mañana Jugaremos mañana y jugaremos el jueves Jugaremos dos partidos seguidos Lógicamente nos jugarán los mismos jugadores Pero a todos los vamos a tener con el ritmo futbolístico Después el domingo volvemos a jugar Jugamos el miércoles y jugamos el otro domingo Vamos a llegar con seis partidos amistosos para eso Y vamos a llegar con ocho para el torneo local Que era lo que teníamos planteado Llegar con ocho diez para el torneo local Queríamos llegar con ocho para la Copa Sudamericana Lamentablemente los tiempos no nos dieron Vamos a llegar con seis a la Copa Y con ocho partidos al torneo local Que es importante también Y la planificación está para irnos el viernes 26 Si no me equivoco Porque jugamos el día martes Lo que pasa es que no es fácil llegar a Loja Tienes que ir a Colombia Colombia ir a Quito O a Guayaquil Y de ahí al día siguiente Que puedes viajar a Loja Vamos a ver Ya los encargados de la logística Están haciendo su trabajo Yo creo que ellos van a hacerlo de la mejor manera Para tratar de que los jugadores Tengan el mayor descanso posible Para llegar de buena manera Al cien por ciento a ese partido Los partidos de vuelta Esa serie es corta Siempre los pequeños detalles Son los que te hacen pasar O te dejan en el camino Entonces todos los pequeños detalles Tenemos que estar pendientes Hoy se trabajó pelota parada En la mañana Después del trabajo físico técnico Hicimos algunos trabajos de pelota parada De verdad que Tenemos muy buenos ejecutores Tenemos muy buenos cabeceadores Entonces eso es importante Lógicamente la pelota parada No solo en esta copa es importante La pelota parada es importante A lo largo del año Y en todas las competiciones Que el Club Deportivo Lara pueda estar Estamos tranquilos Si se puede decidir por pelota parada Bienvenido sea Y si no El equipo Sabemos que Lara va a ir a proponer En la cancha que juega Sí, bueno Que es un equipo Que tiene muy buenos jugadores Que recientemente Le llegaron dos paraguayos Julio Aguilar Un 9 grande de área Oscar Ayala Un central Jugaron un partido El viernes pasado Con 3-5-2 Ganaron 4-0 el local Le llegó un técnico Importante Para Ecuador Comejales Aguinaga Tiene un jugador Que juega Detrás de los delanteros Y se tira por fuera Que se llama Apellido Huila Entonces mira Es un equipo Que de verdad juega muy bien Seguimos con el análisis Con el estudio Pero vamos a pensar Menos en ello Y más en nosotros Así que Lo que pensamos nosotros Que el equipo Gracias a Dios Como lo ve Está al 100% Todos están comprometidos Todos saben lo que quieren Y vamos A tratar de buscar Un resultado Muy importante En Ecuador Primero Y después De decidir El local ¿Vale?